Te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé Pues bueno, bienvenidos una vez más sean ustedes bienvenidos a este Nauticovid reporte especial Día del Niño Como bien sabemos, el día de hoy no hay conferencia de prensa porque es el Día del Niño y está entrevistando al Dr. Gatell en estos momentos a los niños de hecho ahorita una niña le hizo una pregunta de, Dr. Gatell ¿Por qué si el jabón mata el coronavirus? ¿Por qué no hacen vacunas del coronavirus? Lo primero que pensé fue en Donald Trump pero acto seguido escuché una risa del Dr. Gatell así de, se río de la pregunta y también yo me reí pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son las cifras, ¿no? Entonces, ¿en dónde van a estar las cifras? ¿Qué habrá pasado? Pues aquí, ya saben en el canal siempre les traemos información verídica y si me desmonetizas este video de YouTube te voy a reclamar así que bueno como saben vamos a trabajar con información verídica y con fuentes confiables así que vamos a ella estamos usando un dashboard este dashboard es del subió de México y bueno, ya lo pueden ver ya pueden ver la información es aquí COVID-19 y lo importante es aquí acá bueno, acá arribita déjenme muevo para que me puedan ver confirmados confirmados 19.224 personas 19.000 ayer éramos 17.000 los sospechosos los sospechosos los sospechosos los sospechosos sospechosos 15.000 y las defunciones 1859 dentro de estas defunciones un cantante muy famoso que bueno, famoso para los baby boomers tal vez muchos de nosotros muchos milenials fuimos concebidos bajo su música pero pero bueno aquí están los demás porcentajes la gráfica diaria bla 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 pero bueno vámonos a mi gráfico en donde aquí está en la variación diaria con este nuevo dato que le hemos introducido aquí lo pueden ver no lo pueden ver aquí lo pueden ver 19.224 una diferencia de 1425 por lo tanto es un nuevo pico muerte ya llegamos a las 1854 59 digo lo que hace que murieron hoy 127 personas entonces esto nos los da para nuestra gráfica tenemos 1425 lo que es un nuevo pico en 24 horas nuevo pico en 24 horas como habíamos predicho bueno yo no mi amigo alfredo ya viene lo feo pero bueno no hay que alargarnos tanto y bueno aquí estamos nuestra gráfica los casos en méxico no así que bueno vamos a escuchar ahora una una pregunta y con eso damos por terminado el reporte especial del nótico con las cifras del día de hoy para subirlo rápido y pues veamos esta primera ola de la epidemia damos la palabra a Dani Monroy que tiene que salir durante los meses que nos tiene preguntas buenas tardes doctor Hugo López mi nombre es Renata Rodríguez Mendoza tengo siete años ah bueno tenemos problemas como siempre en la conexión a internet se cortó y ya no la escuchamos pero bueno vamos siguiente buenas tardes doctor mi nombre es Renata Rodríguez tengo siete años y vivo en la ciudad de Pachuca Hidalgo que riesgo tenemos los niños con insuficiencia mitral ante el coronavirus gracias muchas gracias Renata se había atrapado el video no te vimos la primera vez muchas gracias por insistir la insuficiencia mitral como tú conoces pero lo comento para que otros niños lo sepan es una alteración generalmente cuando ocurre en la niñez es de nacimiento en donde las válvulas del corazón en el corazón tenemos cuatro válvulas y en este caso una de ellas está sin posibilidad de cerrar completamente eso a lo largo de cierto tiempo empieza a afectar la eficiencia con la que trabaja el corazón y desde luego tú tomas algunos medicamentos que te ayudan en ese sentido si se conoce de otros virus que las alteraciones cardíacas las alteraciones congénitas del corazón aumentan el peligro de que la eficiencia de la respuesta del cuerpo tanto en el sistema inmune como de otras condiciones pueda ser menos eficiente entonces igual que le comentaba Azulma hace un ratito tú también debes tener precauciones adicionales con la sana distancia con mantener entonces como ya escuchamos cualquier enfermedad que tú tengas puede ser ya un una comorbilidad para esto pero bueno gracias por ver este video súper rápido es tu amigo súper único Josh para y soporte el nauticovid del día del niño nos vemos bye chau